¿Qué es la primera visita que se hace por parte de estudiantes de la Universidad Católica de Temuco? ¿Qué es la primera visita que se hace por parte de estudiantes de la Universidad Católica de Temuco? ¿Qué es la primera visita que se hace por parte de estudiantes de la Universidad Católica de Temuco? ¿Qué es la primera visita que se hace por parte de estudiantes de la Universidad Católica de Temuco? ¿Qué es la primera visita que se hace por parte de estudiantes de la Universidad Católica de Temuco? ¿Qué es la primera visita que se hace por parte de estudiantes de la Universidad Católica de Temuco? ¿Qué es la primera visita que se hace por parte de estudiantes de la Universidad Católica de Temuco? ¿Qué es la primera visita que se hace por parte de estudiantes de la Universidad Católica de Temuco?